Esto es Radar Noticias desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, el medio en donde tú estás enterado, Radar Noticias, todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas, Radar Noticias. Derivada a las carencias que presenta la estación de bomberos, Coletos arrancan la colecta de recaudación de apoyos económicos para mejorar sus instalaciones y equipar a los cuerpos de emergencia. Que iniciará el día de mañana 12 de julio a las 9 de la mañana en el Parque Central y culminará el próximo día 18 de agosto. A pesar de todos los problemas, a pesar de todas las vicisitudes y los obstáculos que han habido y ha brindado todos los días ininterrumpidamente el servicio a la sociedad san cristobalense y también el servicio a la sociedad de municipios aledaños a San Cristóbal de las Casas. Esta colecta se da en el marco de sus 35 años de su fundación de esta institución que fue fundada el 16 de octubre de 1978 y que a pesar de las carencias de equipo necesario, bomberos apoyan cualquier contingencia como fue en el incendio en pleno centro de la ciudad, donde seis comercios fueron consumidos por las fuertes llamas. Ahora buscan nuevamente el apoyo de la población chapaneca para seguir brindando el auxilio. Así como también se han cubierto servicios en la capital del estado, en Tuxtla Gutiérrez y también en Comitán de Domínguez, prácticamente esta institución ha prestado la ayuda, ha prestado el apoyo y el socorro a los demás municipios que también lo han solicitado y creo que eso es de reconocerse. Tenemos necesidades de reparación de unidades urgentes, mantenimiento, compra de refacciones, mantenimiento de las propias instalaciones. La colecta se estará realizando en la caseta de cobro de la autopista Tuxtla y San Cristóbal de las Casas. Asimismo, se pide su aportación ya que los elementos de bomberos estarán en el parque central. Para Radar Noticias, Irán Guzmán. El medio en donde tú estás enterado. Radar Noticias. Todo lo que ocurre en la entidad geográfica de Chiapas. Radar Noticias.